Ok, bienvenidos a otro gameplay, aquí con Gamer Nauta y enfrente de mí ya vieron quién va a estar aquí, otra vez ShinXD. Bienvenido a Shin, ¿cómo estás? Ya no hace falta saludarme, creo que ya me conocen. Ya te conocen después de como 35 videos de MotherWare 3, ok. Ok, empezando esta madre. Ya hicieron la primera sangre, que fue un malo, desgraciadamente el juego. ¿Dos? ¿Me lanzo? ¿Qué pedo? ¿Cuál hice esa? ¿Qué pedo? Esa técnica yo no me la sabía. Ey, ya comenzaron los campers ya. Sí, ya sé, güey. Siento que me van a llegar por atrás en 3, 2, 1, ok. Este puente es bien... Como que es bien... Concurrido, güey. ¡Ay! Ese güey... Hoy hace... En el otro capítulo habíamos jugado contra Seven, ¿sabe qué madres? Creo. Cabrón. Otra vez ese güey. Aquí me lo voy a encontrar, me lo voy a apelar. Ok. No hay nadie. Absolutamente nadie. No seas güey. ¡Neta! Perdón. Perdón. Baja confirmada. Baja confirmada. Ok. Fue una buena jugada ahí. Voy 3-3 y tú vas... 4-1. Chimbas, Vandal. Ok. ¡No seas güey! Ya tiré la madre por allá. Y vamos a ver si caminemos. Ok. Aquí me va a estar esperando uno. ¡Hola! ¡Ay, cabrón! Por el pasillo de hasta... Hasta a la izquierda, Shin. ¡Ah, ya, ya! ¡Campers! Te dije. Le planté una... Una encegadora bien y bonito, güey. En cuanto te... ¡Qué pinche negro, vete! Este... ¿Qué resiste eres hoy, güey? La neta. No sé qué me pasa, tí. ¿Mal? No. Ahí me dice si se oye algún... Ya sabes la de siempre, la de los demás videos. Si se oye un ruido... Inadecuado. Escucho un gato. Ok, perdón. Me amultí, ya sabes. ¡Cabrón! ¿Tú qué? Ok, venga, venga. ¿Dónde andas? Baja confirmada. Me mataron. Lo mataron. Lo mataron. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Medio comienzo. ¡Noooo! ¿Cómo es posible, tío? Eso es todo, pinche Seven. Me la estás esperando. ¡Ay, qué usa arma Seven, güey! Con silencio. Esta manchera es mía. ¿Eh? ¡Cabrón! ¡Neta! ¿Mande? Son recontra campers. Ya sé, güey, pero... ¿Qué les hacemos? Todavía Steam no se vale... ...acusarlos de campers, güey. Desgraciadamente. Venga, venga, venga. Yo, yo, yo. ¡Lago! ¡Hola! ¡No! ¡A ti ya te había visto! ¡Eh, maldito! ¿Dónde estás, pinche puto? ¿Qué onda, Petrovski? ¡No, va uno para allá! ¡Va uno para allá! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vete! ¡Dale hasta el último! ¡Hasta el último! ¡Cuidado! Simón, buena, buena. ¿Ahí en el piso? No, ok. ¡No! Vamos por acá, güey. ¿Estoy yo? Sí. Ok, mato a uno, pero el otro no. ¡A huevo! ¡Lánzalo, lánzalo ya! Aguafiestas, a huevo. ¡Dale, dale, dale, tío! ¡Coño! ¡Coño! Una granada hubiera sido buena ahí. Pero bueno, ya perdimos nuestro spawn allá. Y voy 17-12. Voy muy mal, ok. Dale, 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 tío. Desenségate, coño. Ay, no sé ni cómo estaba, cabrón. Ah, estaba en... Güey, es que... ¡No mames! A ver, este, qué bueno que traigo el de arriba, madres. Ah, no, aquí un güey. No, qué pedo, güey, neta. ¿Oye eso? ¡Neta, ya! Cabrones, ya. ¡Ay, cabrón, ya! ¿Dónde está el puto robot? ¿Qué ca... Es que neta. ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ayúdanos! Hay un juggernaut. Si le doy un cuchillazo, ¿se muere? Oye, pues ¿cuántos cuchillazos ocupa el juggernaut, güey? No, yo también le quise tirar el cuchillo. ¿Cuánto? Sí, bueno, eres el último muerto. A ver. Nada más vamos a dejar que acabe la humillación. A ver, vamos a ver cómo mata... No, no, mira el cuchillo, mira. Ok, ya mataron a Sheet, ya lo humillaron. Ok, ya podemos terminar el gameplay. ¿Te quieres despedir? No, en duro sentido. No, ok, bye.